Bienvenido, estás en PAN TV. Buenos días a todos, integrantes de este presidium, consejero, presidente del Instituto Electoral Gustavo Ansaldo Hernández, consejeras electorales Yolanda León Manríquez, Carla Honfe, Claudia Beatriz Zavala, consejeros Fernando Díaz Naranjo, consejero Néstor Vargas, consejero Ángel Rafael Díaz Ortiz. Gracias, gracias por esta cálida y bonita recepción en este Instituto Electoral. Licenciado Diego Fernández de Ceballos, jefe Diego, gracias por acompañarnos. Gracias a nuestro jefe nacional, Gustavo Madero, presidente, líder. Gracias a nuestra candidata a la presidencia de la República y, por supuesto, a quien será nuestra candidata ciudadana a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Guales. Margarita, invitados especiales, panistas. Vivir este día tiene un significado especial para Acción Nacional por varias y muchas razones. Hoy venimos a registrar a la primera candidata de nuestro partido a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Hoy venimos a presentar a una ciudadana que en su campaña ofrecerá un gobierno para los ciudadanos, una candidata que nos representará a todos, pero con un énfasis especial en el ciudadano agraviado, en el ciudadano que está dispuesto a enfrentar todos los problemas posibles, pero mirándolos de frente y con los pies firmemente asentados en la tierra. Hoy consolidamos una idea que nos fue heredada por nuestros fundadores, que los gobiernos exitosos son aquellos que se hacen con los ciudadanos, con sus ideas, con sus tradiciones, con sus familias y con sus sueños. Lo sabemos los panistas, no desde ahora, sino desde hace tiempo, pero es precisamente ese tiempo el que nos ha permitido consolidar y madurar esta idea que hoy se hace patente. Nuestro partido es un partido orgullosamente ciudadano, no es un partido de estructuras, no es un partido de gremios, no es un partido de tribus, es un partido que tampoco es de movilizaciones, es un partido que busca convencer con las palabras, con las ideas y con los valores del alma. Por eso sostuvo Manuel Gómez Morín, las ideas y los valores del alma son nuestras mejores armas. No tenemos otras, pero tampoco, pero tampoco las hay mejores. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Amigos ciudadanos, Isabel, Josefina, hay tiempo para todo, pero hoy sin duda es tiempo, es tiempo de las mujeres. Con este acto formal, reafirmamos que no solo creemos que el ciudadano es el destinatario del bien común, sino el factor determinante para su construcción en un régimen democrático. Porque en acción nacional no estamos luchando por una victoria, no estamos luchando por conquistar una gloria. Nuestra lucha es día con día por el bien, por el bien de todos. La solicitud que hoy se presenta para el registro de Isabel Miranda de Wallace, como nuestra candidata a jefa de gobierno del Distrito Federal, confirma que Acción Nacional es un partido con altos compromisos y con exigencias máximas. Es un partido que postula a una ciudadana y con ese acto se confirma la convicción de Acción Nacional de seguir la trayectoria de trayectorias similares de ciudadanos que comparten nuestras ideas y nuestras convicciones. Isabel Miranda de Wallace representa el proyecto ciudadano para el Distrito Federal, pero también representa la colaboración de diferentes organizaciones de la sociedad civil. También representa a esas organizaciones que buscan una sociedad más digna y mejor organizada para todos. Con Isabel buscamos la formalización del poder de la sociedad civil en las instituciones públicas. Es el momento de ciudadanizar la política, de impulsar a los ciudadanos para que ocupen puestos de decisión. Isabel, con la solicitud que hoy se realiza, te colocamos en la parte más alta del edificio de nuestra organización partidista para construir en conjunto un gobierno de ciudadanos, para la realización y la defensa de los derechos de los capitalinos, el punto de partida para reconstruir una ciudad ordenada y generosa, los cimientos para la edificación de nuestra futura ciudad, la ciudad de nuestros padres, la ciudad de nuestros abuelos, la ciudad de nuestros hijos. Consejeros electorales, hoy entregamos formalmente la solicitud para el registro de nuestra candidata en los plazos y en los términos que nos fija la ley, siempre observando la norma como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Hoy indudablemente que es un día especial, no únicamente en mi vida, creo que es un día especial para todos los citarinos. Y quiero empezar por agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas, que hoy me hacen el honor de acompañarme. Quiero agradecer la presencia de la señora Margarita Zavala, de Rocío Orozco, de la senadora Emma Larios, de liderazgo de Mariana, te agradezco mucho, Marianita, que estés aquí acompañándome, de Carlos Salasraqui, que lo vi por ahí, de también indudablemente el profesor Nelson Vargas, que es un hombre al cual yo admiro mucho por muchas cosas, es un hombre de carácter, de disciplina, y que le ha aportado tanto a nuestro país. Profesor, muchas gracias por estar conmigo. En representación de la familia Castillo, de Castillo a Kate, muchas gracias Kate, por estar aquí, muchas gracias. A Xochitl Galvez, a Kenia, a muchos de ustedes que estoy viendo el día de hoy de aquí. Martín Moreno, que me echa el enorme favor de acompañarme desde el momento que surgió el caso de mi hijo. Gracias Martín. Gracias. Y a muchas caras que veo por aquí. Quiero en especial, de verdad, agradecer hoy la presencia de alguien que para mí fue una inspiración en el ámbito político, y es el Jefe Diego. El Jefe Diego, Jefe Diego, muchas gracias por estar aquí acompañándome. Yo le he comentado con él, ha sido el único líder que me hizo salir a la calle y me movió el alma, como dice él, para apoyar una candidatura que en ese momento ostentaba él a la presidencia de la República. Es un hombre sin igual, de verdad, no nada más por sus grandes ideales, sino por la gran oratoria que tiene. Ya le dije que ojalá me enseñe y aprenda yo a la hora de los debates aunque creo que ahí se va a ocupar más que oratorias, ideas y propuestas, pero Jefe, ojalá que me puedas enseñar y ayudar en este camino. Quiero también agradecer, indudablemente, al presidente de Lice, su hospitalidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Al presidente Madero, a cada uno de los consejeros, al presidente Dueñas, a todos y cada uno de ustedes. Pero quiero en especial agradecer hoy la presencia de mi familia. Por supuesto que la de todos ustedes, los medios de comunicación, que siempre me han acompañado y apoyado a lo largo de este trayecto. Pero les decía, hoy en especial quiero agradecer a mi familia, a mi esposo, a mi hija, a mis nietos que están por aquí, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis sobrinas nietas, a todos y cada uno de ellos. De verdad que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia. Me siento muy orgullosa de tener los hermanos que tengo y de haber nacido en la familia que nací. Y creo firmemente que eso es, será un motor, lógicamente, para el Distrito Federal de recuperar a la familia. Y quiero decirles que ellos me han acompañado a lo largo de este trayecto de mucho dolor de la pérdida de mi hijo. Y donde quiera que esté, también indudablemente, que le mando un beso y un abrazo y decirle que siempre hemos estado muy orgullosos de él y que hoy estamos aquí precisamente por eso, porque la familia Wallace Miranda no se quedó en el dolor. La familia Wallace Miranda supo sobreponerse al dolor y sacar algo positivo del dolor. Supo transformar lo que estábamos viviendo y no nos quedamos únicamente lamiéndonos las heridas. Y eso es lo que hoy pretendemos hacer desde esta candidatura ciudadana. El transformar lo que México está viviendo, las desigualdades que hoy estamos viviendo. Y hoy no nos queremos conformar solamente con lamentarnos. Queremos cambiar. Y esta candidatura representa un homenaje a la ciudadanía, particularmente a todos aquellos que han sido olvidados y que esperan una sociedad más justa. Este día celebramos que la política que sea más ciudadana, más humana y más cercana a la gente. Y si bien la campaña aún no inicia, este registro representa ya por sí mismo la consolidación de la alianza que hace Acción Nacional con la ciudadanía. Y sobre todo quiero decirles a todas las mujeres panistas que portar esta candidatura con ese orgullo del que saben ser las mujeres panistas. Porque si algo he aprendido ahora que he conocido a los y a las panistas es el orgullo que llevan las mujeres panistas de portar su partido. Créanme que lo haré con mucha honra. Con esto también se reafirma la gran importancia que tiene la participación de los y las líderes de la sociedad civil en un proceso democrático en nuestro país. Esta candidatura es diferente del resto. Y también no será la campaña porque esta será llena de propuestas y no nos dará miedo decir las cosas de frente. Con valentía y con transparencia. Aun cuando los políticos profesionales digan que de esa manera no se debe de hacer política. No me dará miedo el desafiar a la clase política de la llamada izquierda capitalina. Porque ya vimos que en México si alguien se fue de verdad por la izquierda facción nacional con todos los logros que acaban de enunciar el señor presidente. Si ello me representa la oportunidad de ver a los ojos a los ciudadanos y hablarles con la verdad que sé que se les ha ocultado por más de 15 años hablaré siempre de frente y con claridad cueste lo que cueste y le duela quien le duela. No me prestaré a las descalificaciones ni a la guerra sucia de los demás candidatos. Sin embargo pueden contar con que pondré el dedo en la llaga y seguiré siendo una mujer libre de lucha y de entrega y dedicación. Debemos cambiar la forma de hacer política en el Distrito Federal en donde actualmente ésta se usa para coaccionar el voto amedrentar a la oposición y lucrar con las necesidades de los más desfavorecidos. Es tiempo de que gobernemos las y los ciudadanos comprometidos con los desvalidos con los que no son escuchados. Cuando mi hijo Gualberto fue secuestrado no tenía experiencia para atrapar delincuentes y lo logré. Este hecho me involucró en la sociedad civil donde destaqué también sin experiencia en el activismo. Sin experiencia legislativa se impulsó y aprobó la ley antisecuestros y la ley de geolocalización entre otras muchas junto con mis amigos de México SOS. Sin experiencia en la administración pública se llevaron a cabo inspecciones en las unidades antisecuestro y lo mismo sucedió con los secuestros de Silvia Vargas Escalera del niño Equigua y del niño Martín. Todos eran responsabilidad de la Procuraduría del Distrito Federal y por su incapacidad e ineptitud terminó resolviéndolos la Federación y también con ayuda de algunos ciudadanos. Una vez más evadió su responsabilidad. Señor Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal surgió precisamente esta institución como una respuesta ciudadana a nuestra realidad política por lo que confío en que una vez más el Instituto actuará en estricto apego a la ley porque al hacerlo estará defendiendo la voluntad de las y los capitalinos. Hago un llamado para que el Instituto Electoral le brinde certeza a cada uno de los y los electores aquellos que quieren confiar en las instituciones en la democracia y que el voto pueda cambiar la ciudad y nuestro país. A su vez reitero la invitación a los y a los candidatos a firmar el pacto no sólo de civilidad sino de cambio político mismo que estará consolidado únicamente en propuestas y no en descalificaciones y con apego a la ley. En estas elecciones las y los ciudadanos habremos de decidir mucho más que puestos políticos porque marcaremos la diferencia y cambiaremos nuestra historia. Si somos los y las y los ciudadanos los motores de la economía y los impulsores del desarrollo quienes revolucionamos a la sociedad ¿por qué no también vamos a participar en poder revolucionar la democracia en el Distrito Federal? Es tiempo que tengamos gobernantes mejores y comprometidos con el Distrito Federal y con su gente para que hagamos de esta ciudad vuelva a ser el centro y eje de América Latina y no como se encuentra actualmente. Es tiempo de que nos sintamos orgullosos de ser parte de esta gran ciudad porque nosotros somos quienes día a día hacemos que funcione y que siga latiendo. Es tiempo de que tengamos mejores servicios y vialidades dentro de una ciudad sustentable ecológica y con una perspectiva metropolitana que lleve agua a las zonas marginadas y de beneficio a todos por igual. Una vez más me comprometo a trabajar incansablemente haciendo equipo con los y las mejores cuadros ciudadanos académicos políticos pero sobre todo con personas capaces de lograr una ciudad exitosa. Amigos y amigas cuando se tiene voluntad tenacidad una familia que apoya y un grupo de ciudadanos comprometidos generosos capaces y bien preparados no hay imposibles. México seguirá siendo mi motivación la esperanza de darle a mis hijos a mis nietos y a todos los capitalinos una ciudad mejor. Hoy tenemos un momento especial en México y quise dejar al final una mención especial a nuestra candidata Josefina Vázquez Mota porque es una candidata congruente con lo que dice y hace es una candidata con valor para debatir de manera espontánea con los ciudadanos no para estar en un ambiente de escenografía donde todo se controla y donde nadie se despeina a nosotros no nos da miedo salir y debatir no nos da miedo escuchar los reclamos nosotros somos de carne y hueso y no nos da miedo escuchar lo que la gente diga y las diferencias que puedan tener porque si tú niegas la realidad no puedes cambiarla y creo que eso es lo que hoy está haciendo nuestra candidata Josefina Vázquez Mota Josefina sabemos que apenas estamos iniciando y sabemos que eres una gran candidata y que tenemos todo para que Acción Nacional retenga la presidencia de la República por eso es que hoy por eso es que hoy me registro como candidata al gobierno del Distrito Federal por esta congruencia con las mujeres panistas por ese compromiso que tenemos las mujeres que tenemos familia ya son muchos los capitalinos que me han demostrado apoyo aún sin haber arrancado la campaña la cual inicia el 29 de abril sin duda hará historia porque ahora es nuestro momento es tiempo de los ciudadanos cambiemos la historia gracias y Nación se llevará a cabo la recepción de la documentación de registro como candidata a la jefatura de gobierno del partido Acción Nacional Gracias por acompañarnos en Pan TV